Aleluya, gloria a Dios, bendiciones a todos mis hermanos, santo es el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, alabanza sean dadas al Señor, bendiciones a todos mis amados hermanos que están allí, en cada una de sus casas, mil bendiciones a cada uno de los que se están acercando a Camino de Santidad a su programa Encendiendo el Altar, mil bendiciones Débora, Dios te bendiga, bendiciones, gloria, un abrazo, migdalia, mil bendiciones a cada uno de mis amados hermanos, bendiciones a todos aquellos que se están allí acercando a Camino de Santidad, una noche más, Encendiendo el Altar delante de la presencia de Dios, Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida grandemente en este día, bendiciones Susana allí en Chile, bendiciones Néstor, amada hermana en Barranquilla, Dios te bendiga, mujer de Dios, mil bendiciones a cada uno de los que están allí acercándose a Camino de Santidad, a su programa Encendiendo el Altar, bendiciones Sarita allí en Puerto Rico, Alexandra, María, en Arizona, mil bendiciones a todos mis amados hermanos, el Señor Dios Todopoderoso le siga sustentando, le siga sosteniendo, sea el amor del Señor allí guardando sus vidas, bendiciones, Glorita, Sandrita, mil bendiciones, Martica, todos los que están allí, Elvis, Dios te bendiga, Alejandra Torres, bendiciones Yadira, Dios te bendiga, bendiciones a cada uno y a cada una de los hermanos que se están acercando a Camino de Santidad, Encendiendo el Altar, una noche más en la presencia de Dios reunidos, Dios les bendiga grandemente, el poder y la sustentación del Espíritu Santo esté allí sobre tu vida, el Dios Todopoderoso que te ha llamado, que te ha sustentado, que te ha elegido, Él es el que guarda tu vida, tu casa, Él es el que protege tu vida, tu casa, la sustentación del Señor Dios Todopoderoso está contigo, bendiciones, mil bendiciones allí a la pastora Ivón, donde quiera que esté, el Señor me la bendiga grandemente, está el Señor allí sustentando, sosteniéndola, aleluya, Armando, mil bendiciones, Alejandra, gloria a Dios, a cada uno de los que se están acercando, encendiendo el altar, es el tiempo de que tú compartas esta palabra en cualquier grupo de los que tú estés agregado, puedas compartir esta palabra para que muchas personas la puedan escuchar, para que pueda ser repartida la palabra del Señor y que en cada momento la palabra de Dios corra, corra, mira cuántas veces repartimos noticias, situaciones difíciles que se viven, pero yo te digo, la palabra de Dios debe de correr cada vez que tú estés allí, recibiendo una palabra de Dios, recibiendo la suministración de su poder, de su palabra, tú repartas la palabra del Señor, la compartas noche tras noche, bendiciones darles, mi Dalia, mil bendiciones, así es, allí están los teléfonos para la consejería o para cualquier oración, están allí anotados los teléfonos de la pastora Ivón para que puedas llamarlas si tienes alguna necesidad de consejería o de oración, también puedes dejar aquí tu petición para poder orar al terminar, oraremos por la petición de cada uno, mil bendiciones a todos aquellos que se están añadiendo, es el momento donde tú puedes compartir esta palabra en tu perfil, en cualquier grupo también donde estés inscrito, para que pueda correr, correr la palabra del Señor, aleluya, bendiciones en esta noche, y vamos a tocar un tema muy importante, y es saliendo de toda tibieza, es el tiempo donde el Señor quiere que salgamos de toda tibieza, aleluya, da gloria a Dios, gloria a Dios, en esta noche, alaba el nombre del Señor, porque Él nos va a hablar al corazón, Él va a hablar a nuestros corazones, aleluya, Él quiere que nosotros salgamos de toda tibieza espiritual, y la palabra del Señor en esta noche va a estar allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 17, y nos dice la palabra del Señor allí, dice, en Apocalipsis, el capítulo 3, y vamos a hablar desde el verso 14, y vamos a tocar un tema muy importante, porque es un tema de los tiempos postreros, el salir de la tibieza, el salir de un estado donde Dios no quiere a su pueblo, el estado de la tibieza, es donde el Señor no quiere que nosotros permanezcamos en una tibieza, que es la tibieza, significa mediocridad, hay que salir de toda mediocridad, hay que entrar, hay que entrar en el fuego del Espíritu, y para ello tenemos que nosotros permanecer de la mano allí, del Espíritu Santo de Dios, dejando toda mediocridad del lado y avanzando hacia lo que Dios tiene, no es fácil salir de un estado a otro, no es fácil salir, es un audífono, no es fácil salir de un estado a otro, no es fácil, pero Dios con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo de Dios, tú vas a poder salir, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, tú vas a poder salir de allí, porque el Señor no quiere, mira muchas veces, ¿por qué caemos en tibieza? Caemos en tibieza porque nosotros empezamos a pensar o actuar de acuerdo a como el mundo actúe, de acuerdo a como el mundo camina, y no debe ser así, debemos de fortalecernos en Dios, que tú puedes estar pasando dificultades, tú puedes estar pasando angustias, tú puedes estar pasando tribulaciones, pero nunca dejes de orar, nunca dejes de orar, nunca dejes de adorar al Señor, nunca dejes de llenarte de la presencia del Señor, puede hacer que tú estés pasando dificultades, puede hacer que tú estés pasando cosas difíciles, pero es el tiempo donde más tú tienes que orar, donde más tú tienes que adorar, bendiciones allí a Josefina, Dios te bendiga, Dios bendiga a cada uno de los que están allí, reuniéndose de los que están llegando, aquí a camino de santidad, Dios te bendiga grandemente, aleluya, mil bendiciones, y la palabra contempla en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2 en adelante, vemos como el Espíritu Santo hablaba a siete iglesias, siete iglesias, que hablaba el Señor, y cada una era de acuerdo al tiempo señalado, había un tiempo determinado, y Dios mostraba la condición de cada iglesia, siete iglesias diferentes, en siete puntos estratégicos, siete iglesias distintas, y todas siete fueron confrontadas por Dios, todas siete fueron alumbradas a la luz de la palabra de Dios, y el Señor se acercó a cada iglesia, y habló a su corazón, cuánto sabemos que Dios habla al corazón, cuánto sabemos que Dios habla a nuestras vidas, cuánto sabemos que el Señor tiene que confrontarnos muchas veces para poder hacernos ver nuestra condición, porque Él conoce nuestra condición, pero somos nosotros los que desconocemos nuestra condición, la desconocemos muchas veces, desconocemos nuestra condición, y Dios se encarga de mostrarla, aleluya, mil bendiciones para todos aquellos que se están allí reuniendo, mil bendiciones, bendiciones Edwin, Dios te bendiga, bendiciones a cada uno de los que están allí, Evelyn, bendiciones, bendiciones, luz, mil bendiciones a todos los que están allí, acercándose a camino de santidad, a su programa, encendiendo el altar, aleluya, bendiciones a cada uno de los que están llegando, aleluya, Dios te bendiga, y la iglesia, la odisea, fue la última iglesia, allí, de las siete iglesias, que habló el Señor, fue la última iglesia, y es la iglesia postrera, es la iglesia de este tiempo justo, la iglesia, la odisea, es la iglesia de este tiempo, quiero saber si me escuchas bien, tú me escuchas bien, escuchas bien el audio, la iglesia, la iglesia, la odisea, es la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia final, miramos como Dios hablaba cada tipo de iglesia, y está allí en el capítulo 13, el verso 14, aleluya, dice la palabra y escribe el ángel de la iglesia, en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, amén, gracias Alejandra, amén María, gloria a Dios, miramos como Dios se presenta, el Señor Jesucristo, se presenta, se presenta, y él dice allí, amén Sarita, gracias, dice allí, como el principio y el final, amén Glorita, como el principio y el final, amén Hermana Néstor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, como el principio y el final, se presenta el Señor, él se presentó a tu vida, y llegó a ti, y se presentó a tu vida, de cierta manera, porque él tiene nombres, sabemos que el Señor, tiene nombres, nuestro Dios Rafa, nuestro Dios sanador, el Dios Jireh, nuestro Dios Jireh, el Dios sustentador y proveedor, Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte, Adonai el Señor, Jehová Shalom como Dios de paz, pero vemos que a cada iglesia, él se presenta, de acuerdo a la manera que él va allí a suministrar la palabra, en determinado tiempo, él se presenta a tu vida, de acuerdo a la manera, a la manera como Dios se va a impartir a tu vida, bendiciones Arminda, bendiciones a todos aquellos que se están acercando, es de acuerdo al momento y al tiempo que tú necesitas, él se va a presentar a tu vida, de acuerdo a la necesidad, que tú estás padeciendo en ese momento, si tú le clamas al Señor, como en los tiempos, cuando Israel clamaba al Señor, para ver que le viniera la sustentación de Dios, vemos respuestas de Dios para su pueblo, así igual Dios se va a presentar a tu vida, te va a dar respuestas, respuestas a tu vida, el Señor tiene respuestas para ti, él tiene respuestas específicas, él es específico cuando él habla a nuestra vida, él se va a manifestar de una manera específica, así como se presentó aquí a la iglesia, a la odisea y le está diciendo a la iglesia, bendiciones Estelita, Dios te bendiga, allí en Argentina, mil bendiciones, se presenta a la iglesia, a la odisea y le dice a esta iglesia, yo soy tu principio y soy tu fin, le está diciendo a aquella iglesia, porque era la iglesia final, la iglesia final, la iglesia de los postreros tiempos, la iglesia final, bendiciones Marta, deja allí, así es, allí la petición de cada uno, porque al final vamos a orar por esas peticiones, y dice allí, allí se presenta al Señor, aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación, dice esto, se le presenta allí, y miramos como si tú ves cada iglesia, si tú ves el Señor como les habla, si tú ves como el Señor se imparte, así es la manera como Él se acerca a nuestras vidas, Él siempre te va a hacer saber que Él quiere de ti, que Él quiere de ti, que requiere Dios de nuestras vidas, que requiere el Señor, amor, y el Señor van a ver tiempos donde Él dé un alto en tu camino, así vengas muy ligeramente caminando, Dios se encargará de hacerte parar, y de que lo escuches, de que escuches su voz atentamente, de que oigas lo que Él tiene para decirte, porque Dios es claro y Dios es conciso, Él te va a hacer saber lo que Él quiere de ti, y te va a hacer saber, con sus palabras, lo que estás careciendo, te lo va a hacer ver a ti, porque Él nos ama, Él no quiere que nosotros andemos desnudos, mostrando nuestra desnudez, o en nuestras inmadureces, Él nos va a llevar a madurar, y nos va a llevar a crecer, y Él quiere hacernos el bien y la misericordia que Él tiene para nuestras vidas, es eterna, mis amados, es eterna, Él se encarga de cuidarnos, de sustentarnos, de darnos lo que nosotros necesitamos, y miramos acá y le dice el Señor en el 15, Yo conozco tus obras, ¿quién conoce nuestras obras? ¿Quién conoce nuestro entrar y nuestro salir? ¿Quién conoce nuestro levantar y nuestro acostar? ¿Quién conoce los misterios más ocultos de nuestro corazón? ¿Quién conoce lo que tú viviste en tu infancia? Tus carencias, tus tristezas, tus dolores, tus angustias, sólo Él las conoce, yo conozco tus obras. El hombre es experto muchas veces nosotros como humanos, somos expertos muchas veces en aparentar, y este mundo vive de apariencias, de aparentar que todo está bien, que no pasa nada, que todo está en su lugar. Muchas veces es como cuando alguien llega de visita, y de repente no te ha dicho que viene de visita, ¿y tú qué haces? Arreglas, acomodas, metes, cierras la puerta del cuarto que está desordenado, arreglas rápido la sala, corra, o si estás desarreglada, te arreglas, te maquillas, te arreglas rápido porque alguien llegó. Estás tratando de mostrar algo rápido, ¿por qué? Para que no te vea mal. Pero aquel que conoce nuestras obras, aquel que sabe todo, es nuestro Dios. Él sí conoce todo de ti, todo de mí, todo lo sabe Dios. Dios, no hay nada que se pueda esconder de nuestro Señor, no hay nada. Él sabe todas las cosas de lo que carecemos como de lo que no carecemos, y Él siempre va a estar allí para suplirnos, para ayudarnos. Y dice allí, yo conozco tus obras, Iglesia, yo conozco tus obras, te dice el Señor. Todo lo que tú haces, aún tus pensamientos, yo los conozco. Aún las cosas con las cuales luchas y batallas, yo las conozco. Yo conozco todo de ti, conozco tu anochecer y tu levantar. Conozco lo que callas en secreto, aún lo que lloras en silencio, y tal vez muchos no conocen. Conozco tus carencias, en lo cual tú te debilitas, lo cual aún no has podido sanar y que está ahí muy guardado. Y te estoy mostrando para poder sanarte, porque quiero sanarte. Aleluya, bendiciones, Otoniel. Mil bendiciones a todos los que se están acercando. Y dice allí, yo conozco tus obras, le habla a la odisea. Yo conozco tus obras, Iglesia. Que ni eres frío, ni eres caliente. Y ahí vamos al punto de la tibieza. A ese punto al cual el Señor quiere que nosotros hablemos hoy. Aleluya, aleluya. Dice la palabra, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Y ojalá fueses, ojalá. Y esa palabra, ojalá, bíblicamente la estuve buscando. Y me parecía muy tremendo, porque esa palabra, ojalá, significa Dios quisiera. Dios quisiera, Dios quisiera que tú fueses o frío o caliente. Porque si fuese frío, tienes la oportunidad de que Dios te haga reconocer y volver. Y volver y decir, sí, necesito de Dios. Y si fuese caliente, pues gloria a Dios. Porque se está caliente. Se está fervoroso. Se está apasionado. Se está vigilante. Se está metido en la brecha. Pero lo peor del asunto es que la tibieza nos hace creer que estamos bien, pero no estamos. La tibieza es como un término medio donde la persona piensa que está bien, pero no está bien. Cree que da, pero no da. Cree que cree, pero no cree. Cree que se entrega, pero no es verdad. No se entrega. Se da, pero no totalmente. Se da a medias. Es como ese amor de un enamorado que te dice, yo te amo. Tú eres hermosa. Yo sin ti me moriría. Yo contigo siento que tengo el amor de mi vida. Mira, yo quiero estar contigo todo el tiempo. Pero hoy voy y te visito si no llueve. Si no llueve, voy. Y si está lloviendo, no porque me mojo. Es así. Es así. Es así ese amor que te dicen que te bajan el cielo y las estrellas. Pero en el momento de dar hechos de ese amor, nos quedamos cortos. Cortos en la entrega, cortos en la obediencia, cortos en entregarnos a Dios y en dar frutos excelentes en su obra. Porque es en el momento de los hechos donde Dios quiere ver que tú le amas, que tú en realidad le crees, que tú en realidad, en realidad ese amor que tú dices no es tan solo de palabras, sino de hechos de vida. Que no son tan solo de palabras adornadas de una jerga religiosa de aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, oh amado, amada. Y esas palabras que muchos tienen en su boca. Pero en el momento, verdaderamente, demostrar ese amor, demostrar ese Dios te bendiga, aquí estoy contigo, pero te muestro que en realidad tú eres amado y amada por Dios, porque en realidad son hechos de vida. Se está en el momento difícil como en el momento de la holgura. Y yo le estaba diciendo aquí a la odisea, lo primero es que yo conozco tus obras, que tú dices, o sea, está hablándole el Señor acá. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni eres caliente. Yo conozco tus obras que ojalá Dios quisiese, Dios quisiera, que tú fueses al menos frío para calentarte, o caliente para que siguieses avanzando. Pero no tibio, porque es algo como que está, pero no está. Algo que crees ser, pero no lo es. Un engaño. Pero por cuanto eres tibio, dice allí, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, o sea, no te haré parte mía. No te haré parte mío por la tibieza. La única manera que te haré parte mío, si fueses caliente, o al menos frío para poder calentarte. Pero en esa cuestión de apariencia, no. Y es parte de lo que Dios quiere sacar de nuestras vidas. Y el Señor la apariencia, la saca de nuestras vidas, cuando primero reconocemos que en nosotros hay esa tibieza. ¿Qué quiere Dios? Quiere sacar de nosotros esa apariencia de que todo está bien. De que todo está bien, que no pasa nada. No. Necesitamos reconocer que necesitamos a Dios, que si pasa algo, que yo le necesito, que dependo de Él, que sin Él me muero. Se seca mi vida, se seca. Mi vida se seca sin Él. Que Él es la fuente de vida para mí. Y eso es lo que el Señor le quería hacer entender a la iglesia. La odisea. Hacerle entender su condición. Porque es necesario que nosotros entendamos nuestra condición. ¿Para qué? Para ser sanos. Para ser sanos. Es la única manera. La única manera de nosotros poder ser sanos es conocer nuestra condición. Y salir de ella. Ahora bien, el Señor le hablaba y le decía. Por cuanto eres tibio y no frío, no tendrás parte conmigo. Te vomitaré. Te sacaré. Te sacaré de mí. Eso es, sacarlo de Él. Vomitarlo. Sacarlo. Sacar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos que estamos, pero no estamos. Pensamos que le creemos, pero no le creemos. Llega el momento de la prueba. El momento difícil es donde tú tienes que estar parado. Donde tienes que estar. No tienes que temer. Tienes que pararte firme. Sin importar nada. Pararte. Y saber que Dios está contigo. Y saber que Dios te escucha. Que Dios te ama. Que Dios te responde. Que Dios te guarda. O bien, que Dios te toma para Él. Pero que Él es Dios y nosotros sus ovejas. Aleluya. Dice, porque tú dices. ¿Quién decía? Ella. La iglesia, la odisea. Porque tú dices. Le estaba hablando aquella iglesia. ¿Quién lo decía? Ella. Porque tú dices. Yo soy rico. Mira cómo la apariencia. Yo soy rico. Y me he enriquecido. Y ninguna cosa tengo necesidad. Cómo se presentaba la iglesia delante de Dios. Cómo se presentaba. Cómo muy justificada. Cómo que no pasaba nada. Cómo muy justa. Cómo muy aprobada. Cómo que no pasaba nada. Cómo. Entonces miraba allí la condición de la iglesia. Una condición. Aparentemente. Para ella. Eso era lo que creía. Nosotros como pueblo de Dios. Tenemos que siempre. Así como las bienaventuranzas. Mateo 5. Presentarnos delante del Señor. Totalmente necesitados de él. Siempre. 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 Mis amados hermanos. Puedes ser el hombre más ungido. Te lo digo. La mujer más ungida sobre la tierra. Depende de Dios. Porque nada es nuestro. Nada es nuestro. Todo es de Dios. Todo es por Dios y para él. Le necesitamos completamente. Y hay que presentarse al Señor. Todos los días de nuestra vida. De nuestra existencia. Necesitados de él. Verdaderamente. Dios confronta. Aquella iglesia. Y es la iglesia del último tiempo. La iglesia. La odisea. La iglesia que de pronto se apoya. Y hablamos en el término iglesia. Hablamos de nosotros mismos. Del cristiano hoy en día. Del cristiano hoy en día. Es la iglesia en general. En las naciones de la tierra. De mirar que en realidad. Nosotros. Tenemos que vivir en total dependencia de Dios. Totalmente dependiente de él. Y todos los días. Presentarnos delante de él. Como lo hacía David. David le decía al Señor. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Déjame verme. En tu palabra. Necesitamos de Dios día tras día. No apoyarnos en nuestras propias prudencias. No apoyarnos en nuestra propia sabiduría. No apoyarnos en los títulos. Ni en la elocuencia. Ni en la multitud de personas que pueda congregar una iglesia. Ni aún en el dinero que tú puedas manejar. Ni en los bienes que tú tengas. No apoyarte en absolutamente nada humano. Ni en tu inteligencia. Ni en tu sabiduría. Ni en lo que tú hayas podido estudiar. Ni los títulos que tú puedas tener colgados en una pared. Porque nada de eso, nada de eso, es eterno. Todo es finito. Y hay que apoyarnos totalmente en Dios. De él somos y a él pertenecemos. Nosotros debemos de salir de toda condición de tibieza. Y tibieza es el sinónimo de una mediocridad. De una aparente entrega. Pero no es. ¿Qué quiere Dios de nuestras vidas? Él quiere compromiso. Quiere determinación. El Señor quiere tu corazón. Él quiere tu tiempo. Él quiere verdaderamente que tú le ames por lo que Él es. No por lo que Él te pueda dar. Muchos van detrás de Dios por los beneficios que Él pueda darle. Muchos van detrás de Él por un milagro. Y Él es Dios hacedor de milagros. Él es todopoderoso. Él todo lo que ha querido lo ha hecho. Y Él nos concede de su sanidad, de su restauración, de su amor. Pero no por eso nosotros debemos seguirle. Sino porque le amamos por lo que Él es. Porque Él es grande y poderoso. Y Él quiere que nosotros nos determinemos. Y nos entreguemos a Él. Con total entrega. Él no quiere una parte de tu corazón. Él quiere todo tu corazón. Él quiere el mejor tiempo. El tiempo de tu amor. El tiempo de tu entrega. El tiempo de tu perseverancia. El tiempo de tu diligencia. Por eso el Señor venía a hablarle allí. Allí. Al corazón. Aquella iglesia. Y miraba históricamente la iglesia, la odisea. Porque la iglesia, la odisea, existió. Cada iglesia de esas siete iglesias existieron. Y existieron físicamente y hoy espiritualmente también existen. Son siete tipos de cristianos, se puede decir. O siete cosas, siete partes, donde la iglesia puede pasar momentáneamente por tiempos. Pero también es la iglesia, las iglesias en determinado tiempo que hayan vivido. Y la iglesia, la odisea, no es coincidencia, ni casualidad, que sea la última iglesia. Miraba históricamente esta iglesia. Estaba en un puerto marítimo. Y fue la iglesia, la odisea, fundada por un discípulo de Pablo. El discípulo Epafras. Y fue fundada al igual y al mismo tiempo que la de Filadelfia y la de Éfeso. Y miraba cómo esta iglesia, por el lugar que ella tenía estratégico, era una iglesia de mucho dinero y mucho confort. ¿Sabías tú que a veces el confort nos juega malas pasadas? Porque cuando nosotros entramos en confort, nos descansamos. Empezamos a dejar de orar muchas veces. Porque si tú lo tienes todo, entonces dices, no necesito a Dios. Pero ¿sabes qué hace el Señor? Bendita la prueba que te saca del confort. Bendita la prueba que te muestra que Dios es real en tu vida. Bendita la prueba que te acerca el Señor y que te hace verlo de cerca en tu vida. Bendita la prueba que te lleva un paso más de fe. a verlo actuar por encima de las circunstancias. Bendita la prueba que te lleva a salir de tu acomodamiento religioso y te lleva a verle en su anchura, en su hermosura al Señor. que te hace conocerle porque es en los momentos de presión, en los desafíos más fuertes, donde verdaderamente tú sabes quién es el Señor y le conoces y ves el fundamento en lo cual tú estás puesto. Bendita la prueba que te lleva a verle allí de cerca y te saca del confort a orar y te mete en el ayuno porque Dios nos tiene que sacar del confort, nos tiene que sacar de la holgura, porque la holgura que hace muchas veces nos daña. Y miramos aquí como aquella iglesia decía que era rica. ¿Por qué? Porque tal vez tenía bienes materiales porque era una iglesia pudiente. Dice allí, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y ciertamente, ciertamente tenía bienes materiales. Me he enriquecido. Dice allí, en el 17, y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tenía necesidad. Económica. En realidad era una iglesia muy pudiente y de dinero por la zona donde ella vivía, donde ella estaba localizada. y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. Mira eso. No sabes. Volvemos al principio, a la apariencia. Desconocía realmente lo que ella era. No sabía. Ella creía que amaba a Dios. Creía que le servía. Creía que no necesitaba nada porque tenía mucho. ¿Cuántos Dios tiene que sacar del confort para ver que sí le necesitan? Que sí, verdaderamente, necesitan de Dios. Porque no es lo mucho que se pueda tener físicamente. No es lo mucho. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que magnifica, lo que puede verse. Verdaderamente. Dios en tu vida. Es Dios en tu vida. La presencia de Dios. Tú puedes no tener, yo te digo, bienes materiales. Tú puedes no tener muchas cosas materiales. Pero si tienes a Dios, tú lo tienes todo. Todo lo tienes. Si tienes al Señor. Si tienes la fe puesta en Él. Si tienes tus pies verdaderamente no tener el fundamento de Cristo. Lo tienes todo. Vemos allí como le dice, y no sabes. Tú no sabes. Qué difícil es que le diga, tú te crees esto, te crees lo otro, pero tú no sabes lo que realidad eres. Es algo demasiado triste. Ella en su tibieza vivía circunstancias que pareciese para ella estaba autoengañada, estaba autoconfiada en lo que no era. Porque sólo cuando somos confrontados por Dios es que nos damos cuenta de nuestra posición. La fe que tú dices tener es fe verdadera. El amor que tú me dices tener es amor verdadero. El amor que tú dices tener con tu familia, con tus hermanos, con tu esposo, con tus hijos, es amor verdadero. Pues será probado. Será probado. Te darás por ese amor, te entregarás. ¿Qué puedes tú hacer en el momento de la prueba? En el momento donde somos probados. Donde verdaderamente va a salir la verdad de lo que tú eres. Aquí la iglesia, la odisea, el Señor la confrontó. Y ahí se dio cuenta de la posición verdadera, de su falla y su carencia. Que podía creer que tenía dinero, que tenía soluciones, muchas cosas físicas, pero en realidad carecía de todo. De todo carecía. Y miramos acá y dice, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Habían condiciones demasiado extremas allí en la iglesia. Demasiado extremas en la iglesia, la odisea. Pero Dios quería sanar esas condiciones. Primero desnudo, no estaba vestida de Cristo. Estaba vestida de sus propias justicias. Bendiciones a cada uno de los que se están acercando. Y el Señor quería hacerle saber que a Él no le interesaba su multitud de bienes. Ni siquiera aún la multitud de gente, de seguidores, de personas que pudieran congregarse. Lo que Él quería era una fe real, una fe verdadera, una fe genuina, que sería aprobada y que le mostrara verdaderamente el amor que profesaba en dichos fueran en hechos verdaderos, hechos de vida. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Le dice el Señor, Por tanto, yo te aconsejo. ¿Cuántos sabemos que hay consejo de Dios para nuestras vidas? Hay consejo de Dios para tu casa. Hay consejo de Dios para ti. Hay consejo de Dios para nuestra vida. Hay consejo de Dios. Te aconsejo. Vale más el consejo de Dios. Yo te digo. La palabra exacta que viene del Señor a nuestras vidas. Que miles de consejos erróneos. Un solo consejo de Dios te sacará del estancamiento. El consejo de Dios verdadero para tu vida. Producirá el cambio que necesitamos. Por eso tú tienes que pedirle al Señor que tú me aconseja, Señor. Confróntame si es necesario que sea confrontado o confrontada. Yo quiero que tú me confrontes, Señor. Que tú me muestres, Señor, si estoy desnuda o desnudo. ¿Qué parte carezco? ¿Cuál es mi necesidad? Porque aquí dice el Señor. Por tanto, yo te aconsejo. Es mejor humillarse delante de Él y decirle, Señor, yo quiero tu consejo. Voy a quedarme callada y voy a escuchar tus palabras. Quiero escuchar tu consejo, Señor. Señor, quiero que tú me digas, Señor, ¿qué necesito de ti? ¿Qué carezco, Señor? ¿En qué he fallado o en qué me he quedado allí estancada o estancado? ¿Qué tú ves en mí? ¿Qué carencia tú ves en mí? Dime, Señor. Hazme reconocer mi tibieza, mi situación. Lo que tú ves que te he fallado. Hazme entender, Señor, el camino de la sabiduría. Quiero humillarme delante de ti. Quiero escuchar tu consejo. Y si no lo he oído. Y si, Señor, yo te he dejado de lado. Y si tal vez estoy lleno de apariencia o de apariencia vana, Señor. Hazme saber tu consejo. Quiero saber lo que tú piensas de mí. Porque puede ser que el hombre hable y diga cosas de ti. Pero otra cosa es Dios. ¿Qué dice de ti? ¿Qué dice Dios de ti? El hombre puede decirte muchas cosas y aún mintiendo por adularte, por lanzarte flores, por decirte cosas hinchadas. Pero, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Eso es lo más importante. ¿Qué dice Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué dice Dios del asunto al cual nosotros le estamos orando y le estamos pidiendo al Señor? Y hay un asunto que tú le has puesto al Señor allí. Ese asunto por el cual tú estás pidiendo. ¿Qué dice Dios de ese asunto? ¿Qué dice Dios de esa situación? ¿Qué quiere Dios de ti? Eso es lo que importa. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el Señor? ¿Para qué? ¿Para tú hacerlo? ¿Para yo hacerlo? ¿Qué quiere Señor de mí? Te dice allí, por tanto yo te aconsejo. Ese es el consejo que necesitamos. No vayas a buscar consejo donde no lo hay. No busques consejo en personas del mundo. Ni en psiquiatras, ni en psicólogos. Que porque estudiaron una carrera. No, no corras a los terapistas. Corre a Cristo. Corre al Señor. No pienses que la solución la tiene un psicólogo. No pienses que la solución la tiene un terapista. O la tiene un psiquiatra. La solución la tiene Cristo. El consejo de Dios para tu vida. Has sido y has gastado en médicos. Has hecho muchas cosas. Has corrido de un lado, de aquí para allá, de allá para acá. No tienes paz en tu corazón. Vives quebrantos y aún insomnios. No puedes dormir muchas veces. Entonces, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios que tú le entregues? O que tú te cubras de Él. Que ya no andes diciendo, todo está bien, todo está bien. Cuando no está bien, necesitas humillarte delante de Dios. Necesitamos entrar en la presencia de Dios y despojar la dureza, despojar nuestro corazón, humillarnos delante de Él, rasgar nuestro corazón y decirle, Señor, necesito tu consejo. He creído, Señor, que estoy bien, que el malo es Él, que la mala es ella, que son los que me hicieron daño, que es este, que es aquel, que es el otro. Pero no, pero no miro mi condición. Y es necesario atender al Señor y decirle, yo quiero tu consejo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Y Él le dice allí, por tanto, yo te aconsejo. Yo te aconsejo. Hay un consejo de Dios para tu vida. Hay un consejo de Dios para tu casa. Hay sanidad de Dios para tus hijos, para tu vida, para tu casa, para tu esposo. Hay sanidad de Dios. Y viene de Dios. Viene de Él. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Mira lo que le dice el Señor. ¿De dónde sale el consejo? No la manda a otro lado. No le dice, ve y busca ayuda en tal parte. Ve y soluciona esto allí. No. Le dice, de mí. Adquiere de mí. Por tanto, la trae a la fuente que es Él. A todas las iglesias, las siete iglesias, el Señor las lleva a Él. Él es la fuente de nuestra sanidad, mis hermanos. No hay otra fuente. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. No la hay. No corras más en tu agonía. No busques más respuesta. Mira, yo te digo, ni en el hombre. Ni siquiera corras pensando que todo se va a solucionar cuando tú tengas casa. Cuando tú tengas un mejor trabajo. Cuando tu esposo cambie. Cuando una cosa y otra. No. Es en Cristo. Es en la fuente de nuestra sanidad. La fuente de nuestra salvación es Cristo. Dice, te aconsejo que de mí tú adquieras oro. Oro refinado en fuego. Para que seas rico verdaderamente. Ella se creía rica. Pero no era rica. Era pobre. Y ¿sabes qué es ese oro refinado en fuego? Es la fe. Una fe genuina. Una fe verdadera. Ella creía que tenía fe. Pero no tenía fe. Creía que lo que brillaba era oro. Pero no era oro. Era oropel. Solamente aquellos joyeros finos reconocen los diamantes. Verdaderamente la fe es fe cuando es probada. Cuando es pasada por fuego y es probada. Ahí es fe. Es fe verdadera. Solo cuando es probada por el fuego. Y lo habla en Corintios. Y dice que aún la edificación de aquel que construye y aquel que edifica, el fuego probará todas las cosas. Los hogares pasan por tiempos de fuego, por tiempos de pruebas. Y el amor es probado en los tiempos de enfermedad. En los tiempos de carencia. En los tiempos difíciles. Cuando se pasan momentos de angustia. El amor es amor verdadero. Cuando persevera. Aún a pesar de las carencias. Aún a pesar de los menosprecios, del rechazo. Si tú miras allí, en Primera de Corintios 13, te vas a dar cuenta de lo que es amor. De lo que es el amor de Dios. A pesar de. A pesar de que te hagan. De que te hieran. De que te lastimen. Tú sigues amando. Tú sigues perdonando. Tú sigues amando. Aun cuando te toque dar el 80%. No importa. Porque tú amas. Porque tú hiciste un pacto. Y no lo hiciste con el hombre, sino con Dios. Y allí ese pacto está delante de la presencia de Dios. Y tú amas. Y tú sigues. Sin importar nada. Tú lo cubres. Sin importar nada. La enfermedad. Tú sigues sustentando allí. Te niegas. Amas. No importa cuánto te tengas que negar. Si en verdad tú amas. Si el amor que tú has dicho. Si el amor que tú has dicho. Procesar y proferir. Y decir. Es verdadero. Va por encima. De toda circunstancia. Así es el amor de Dios. Así es. El amor. Que va. A pesar de. El Señor te ama. Te cobre. Te guarda. Te sustenta. Es el amor que Él quiere que nosotros. Profesemos. Un amor. Sin importar nada. Tú perdonas. Y tú sigues avanzando. Y tú cubres. Y tú oras. Y tú oras. Y tú clamas a Dios. Y tú le pides al Señor. Por ese hombre. Por esa mujer. Por más ciego que tú lo veas. Por más torpe que tú lo veas. Por más equivocado que tú lo veas. Tú vas a Dios. Tú vas a la fuente. Al que puede cambiar. Adquieres de Él. La fe genuina. Adquieres de Él. El amor que cubre. Multitud de faltas. Adquieres de Él. La templanza. Para mantener un espíritu firme. Adquieres de Él. La mansedumbre. Para callar. En el momento adecuado. Adquieres de Él. Adquieres de Él. De Dios. ¿De dónde? De la fuente. Si tú vas a un psicólogo. ¿Qué te va a decir el psicólogo? Valórate. Cuídate. Déjalo. Sácale. Te va a aconsejar conforme el mundo. ¿Pero qué te dice Dios? Conforme el consejo de la palabra. Ven a mí. Ven. Búscame. Y adquiere de mí. Lo que yo te voy a dar. Porque yo soy el que voy a cubrir. Yo soy el que voy a restaurar. Yo soy el que voy a sanar. Yo soy el que voy a levantar. Yo soy el que voy a sanar tus hijos. El que voy a restaurar tus hijos. El que va a restaurar tu casa. El que va a guardar tu vida. Y tu casa. Amalo. Hónralo. Respétalo. Busca de mí la sanidad que yo la doy. Y le decía aquí a la iglesia. Estás desnuda. Significa no justificada. Porque en Colosenses 3, el versículo 12, dice vestíos. ¿Vestíos de quién? Vestíos de Cristo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios santos. Amados. Vestíos de entrañable misericordia. Mira cómo el consejo de Dios está aquí. Mira cómo el Señor, el consejo de Dios. De entrañable misericordia. Vestíos de benignidad. Vestíos de humildad. Vestíos de mansedumbre. Vestíos de paciencia. Aleluya. Veamos cómo el Señor. Nos vistamos de quién. Vestíos de Cristo. Pero, ¿cómo andaba la odisea? Desnuda. ¿Cómo andaba la iglesia? Desnuda. Aleluya. Bendiciones lourdes. Desnuda. Vestida de qué? De sus propias justicias. Desnuda. Mostrando que es su carnalidad. Una iglesia carnal. ¿Por qué se han visto en la iglesia cristiana hoy en día? Tantos divorcios. Tantos hogares desechos. Aún de siervos de Dios. Aún de pastores que aún están llevados a los pleitos el ministerio. Para intentar dividirse la iglesia. Porque se han separado pastores. Y llevan hasta las cortes allí. Como quien divide cualquier cosa. Siendo la iglesia de Cristo. Porque ni siquiera es del hombre. Es de Cristo. ¿Por qué se han visto tantos desatinos? ¿Por qué? La iglesia, la odisea. Es la que se vive en este tiempo. Una iglesia que se cree rica porque tiene, tal vez, lujosos edificios. Muchas lujosas terrenos, iglesias. Multitud de personas. Pero en realidad, no está Cristo allí en muchos aspectos. En los aspectos de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque se necesita verdaderamente estar vestido de Cristo. Y es lo que Él quiere. Que la iglesia esté vestida de Él. Que la iglesia ame como Él ama. La iglesia se humille. Sea humilde. La iglesia corra a Él. Y se vista de Él. Y le busque a Él. Y tome de Él la fe verdadera. Dice oro refinado en fuego para que en realidad seas rico. Así es, María. Así es. Lugares llenos, pero vacíos de Dios. Dice refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas. Mira las vestiduras. Las vestiduras de Cristo. Vestidos de Cristo. Vestidos de Él. De su carácter. De su amor. De su templanza. De su mansedumbre. Vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La carnalidad. Unge tus ojos con colirio. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios y pídeselo al Señor. Porque hay ojos espirituales. Tú tienes ojos espirituales abiertos. Pero el Señor te va a abrir más. Más la visión celestial. Y más Dios te va a mostrar. Más el Señor va a quitar ceguera de tu vida. Dile al Señor. Yo quiero que tú unjas mis ojos con colirio. Para verme. Para ver mi carencia. Para ver mi situación. Lo que yo necesito de ti. Lo que necesito verdaderamente pedirte, Señor. Vestiduras blancas para vestirte. Que no se descubra la desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Todo eso hay que adquirirlo de Él. Adquirirlo de Él. Señor, unge mis ojos con colirio para poder ver, Señor, como tú quieres que yo vea. Dile al Señor que te unja los ojos con colirio para que tú puedas ver a tu esposo como Él lo ve. Para que tú puedas ver a tu esposa como Él la ve. Para que tú puedas ver a tu condición como Él te ve. Hay que pedirle al Señor ojos abiertos. Que Él nos pueda dar de su visión. Que ya no estemos mirando con nuestros ojos naturales. Sino que miremos más allá. Más allá de lo que podemos nosotros ver. Él te da ojos espirituales. Ojos para ver. Oídos para oír la palabra del Señor. Para cuando Él te hable. Puedas reconocerle. Y saber quién te está hablando. Saber quién, qué palabra te está hablando. Porque muchos se equivocan. Y escuchan palabras, pero no es Dios el que está hablando. Puede estar hablando otro espíritu. Allí, hablando, pero no se escucha verdaderamente ni se disierne la voz de Dios. Hay que pedirle al Señor que dé ojos para ver y oídos para oír. Dice y termina aquí donde dice, Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor siempre, 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 te va a llevar por el camino de la corrección. Él te va a llevar por el camino de la corrección. ¿Sabías tú que la corrección es para los hijos? Él te ama. Él te ama. Y Él te corrige. Y Él quiere que tú ya no andes desnudo o desnuda, sino que andes vestida de Él. Lo más importante es que Él da la palabra para sanarte, para restaurarte. Y lo hace con amor. Porque te ama. Porque Él es su Padre bueno. Padre que nos ama. Él allí le hablaba a la iglesia, a la Odisea y le dice, Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo los corrijo. En pocas palabras, yo soy Padre que corrijo a mis hijos, que no los dejo que hagan lo que quieren. Él es Padre bueno. Es el Padre que nos corrige en todo tiempo, que está allí para hablarnos al corazón. Por eso recibe esta palabra de parte de Dios, para que tú sepas que mucho te ama el Señor. Y que si hay algo que Dios te ha tocado allí a tu vida, que si hay algo que Dios ha hablado a tu corazón, es porque te ama. Porque quiere hacernos el bien. Porque Él quiere que nosotros tengamos una fe verdadera, una fe genuina. Que no pensemos más de nosotros desmedidamente. Y que creamos que lo tenemos todo. Y no es así. Sino que nos presentemos delante de Él como necesitados. Como aquellos que le necesitan verdaderamente. Y se presentan delante de Él con carencia. Porque la bienaventuranza allí en Mateo 5 comienza y empieza aquel sermón del monte hermoso. Donde el Señor Jesucristo lleva a sus discípulos y les habla. Allí en el monte el Señor les habla. Y la primera bienaventuranza que el Señor toca es, bienaventurados los pobres de espíritu. Porque ellos serán saciados. Miramos allí, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados. Tú eres una bienaventurada. Tú eres un bienaventurado. Porque te presentas delante de Dios con necesidad. Si tú estás escuchando esta palabra, ahora, en esta hora, en este preciso momento, y todas las noches, tú estás conectado con Encendiendo el Altar. Tú sigues la programación. Estás allí porque necesitas. Necesitas de Dios. Y Dios te está mirando como un necesitado de Él. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres, los que se presentan delante de Él con esa necesidad. Bienaventurados es la palabra que significa doblemente bendecido. Eres doblemente bendecido y bendecida por el Señor. Porque te presentas delante de Él con necesidad. Mira cómo le dice el Señor. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Mira, bienaventurados es la primera bienaventuranza. Y le dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres. Los que vienen a Él con necesidad. Lo contrario de la iglesia de la odisea. Que se presentaba como que. Yo no necesito nada. Yo estoy bien. Ellos son los que de pronto necesitan. Mi esposo necesita. Mi esposa necesita. Yo no necesito. Mis hijos necesitan. Pobrecito ellos. Yo me la paso todo el tiempo. Ore que ore. Ayune, ore. Ellos son los necesitados. No. No es así. Todos somos necesitados. Y si Dios empezó contigo en tu casa. Era porque tú eras la más necesitada. Y si Dios empezó contigo, varón. Es porque tú eres la más necesitada. Y si Dios empezó contigo, mujer. Es porque tú eres la más necesitada. Dios hará la obra con los tuyos. Pero Él se está encargando de ti. Él sabe y está reparando esas partes más dañadas. Las está reparando el Señor. Porque tal vez el corazón de tu esposo es más maleable en sus manos. Y en un abrir y cerrar de ojos, Él lo puede mudar. Pero Él está trabajando en ti. En tu corazón. Porque está trabajando profundamente. Y está haciendo una obra de sanidad. Una obra de restauración. Bienaventurados los pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de Dios. ¿Dónde se puede ver la plenitud del reino de Dios? En un corazón pobre de espíritu. En un corazón necesitado de Dios. En un corazón que le necesita. Hay que presentarse día tras día con necesidad. Miramos cómo la odisea, cómo se presentó. Yo soy rica. Yo no tengo necesidad de nada. Pero era todo lo contrario. Estás desnuda. Estás pobre. Estás desvalida. Ahora miramos. Dios, bienaventurado, doblemente bendecido aquel que se presenta con necesidad delante de Dios. Porque será suplido. Será suplido. La sanidad de Dios. Todo lo que tú necesites está en la fuente. La fuente de Dios, que es Cristo. Cristo es tu fuente. Él es la fuente inagotable de vida. La fuente inagotable de fe. Corre a Cristo. Corre. Allí está el consejo que tú necesitas. Allí está la sanidad que tú necesitas. Está la restauración que tú necesitas. Necesitas la restauración de tu hogar. Corre a Jesús. Él es el restaurador. Por excelencia. Necesitas liberación. Para un hijo, para una hija. Corre a Cristo. Él es el libertador. Por sus llagas. Fuimos sanados. Fuimos libertados. Fuimos curados. Fuimos aún restaurados por generaciones. En esa cruz del Calvario. Hay que ir a la fuente necesaria, que es nuestro Dios. Necesitas el consejo oportuno. Hay que ir a Él. Ahora necesitas la fe. Oro refinado en fuego. ¿Qué es la fe? Corre a Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El Señor Jesucristo. De quien somos y a quien pertenecemos. Al Señor Dios Todopoderoso. Y llora al Señor para que este tiempo, esta palabra, sea sellada en tu corazón en este momento. Él ha hablado a tu corazón, a mi corazón. Él quiere sacarnos de toda apariencia, de pensar que todo está bien, de buscarle más y más. Él quiere que nosotros seamos fervorosos, fervorosos en la oración, fervientes, con diligencia, prontos para buscarle, prontos para amarle, pero prontos para testificar de Él con el ejemplo. El ejemplo, el ejemplo de una fe sincera, de un despojamiento sincero, de amar como Él ama. Prontos para perdonar, para amar, para cubrir, no para señalar, sino para cubrir, para guardar, para amar. Amar al que necesita allí ser cubierto, porque se le está viendo su desnudez. No vamos a ser como aquel, como aquel nieto de Noé, que al mirarlo allí, ¿qué miramos nosotros allí? Le miró, dice que uno de los hijos del menor, ¿qué sucedió con él? Miró Canaán, miró a Noé y vio la desnudez y lo que hizo fue que él se la expuso y trajo qué maldición sobre su vida. No debemos disponer, sino cubrir, cubrir de oración, amar, ser solidario con aquel que necesita en el momento. Ser solidario, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, cubrir a los desnudos, estar allí amando, cubriendo, supliendo, orando, fortaleciendo. Aleluya, que si ves tu hermano o tu hermana cansado, cansada, estás allí para ayudar, no para recriminar. Quítese de nuestra boca la recriminación, el señalamiento, la crítica destructiva, el sarcasmo, las palabras hirientes. Y venga de nosotros palabras de consolación, palabras de levantamiento, palabras de resurrección, palabras de bálsamo en las heridas. Vengan palabras de vida, de sanidad. Palabras que levantan, no que señalan, no que destrozan, no que turban. Limpia el Señor y pase el carbón encendido por tu boca, por mi boca, como lo hizo en los labios de Isaías. Tú lees allí en Isaías 6 y te das cuenta, cuando el Señor se presenta allí y se manifiesta la visión a Isaías, el Señor purifica su boca, le purifica sus labios a Isaías. Y hace que su boca mude las palabras, ya no sean palabras de maldición, sino palabras de bendición. Aún todo eso lo tenemos que adquirir en la fuente, la fuente de vida que es Cristo. Porque muchas cosas cambian cuando nosotros le hacemos Señor de nuestras vidas. Porque ser cristiano no es ir a una iglesia, no es cantar coritos, ser cristiano no es simplemente escuchar alabanzas, adorar, hacer una cosa u otra, no. Ser cristiano es vivir la vida de Cristo, es andar como Él anduvo, es vivir bajo el Señorío de Cristo. Donde Él es el que gobierna, y nosotros obedecemos, y nosotros nos rendimos delante de Él, y le amamos, y le seguimos, y decimos que le amamos con hechos, hechos de amor. No con dichos, sino con hechos verdaderos. Esa es la verdadera fe. Por eso muchos dicen ser cristianos, pero sus hechos niegan la eficacia de lo que dicen. Por eso tanto, tanto, tanto mal testimonio y vidas que se ven en ciertas situaciones donde hay señalamientos y habladurías. ¿Por qué? Porque no son los dichos de nuestra boca, sino los hechos los que van a respaldar verdaderamente. Debemos nosotros pedir al Señor siempre que nos ayude, que nos ayude. Pedir esa ayuda. ¿A dónde? El Señor le dijo a la iglesia, lo dice, a que fuese, dice, adquiere de mí, compra de mí. O sea, ¿de dónde? Del Señor. Adquiramos de Él. Adquiramos de Él. Oro refinado en fuego. Adquiramos de Él colirio. Adquiramos de Él el consejo. Adquiramos de Él la sabiduría. Adquiramos de Él la riqueza espiritual que necesitamos. Aleluya. Yo doy gracias al Señor por esta noche. Le pido al Espíritu Santo de Dios que te ministre. Oro por cada petición que está allí, que tú has puesto, que tú has digitado allí y la has colocado. Porque sé que en tu corazón hay una necesidad. Has puesto oración por algún familiar, por alguna persona que está enferma, por alguna situación que tú necesites. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que conforme la voluntad del Padre te sea concedido, te sea hecho en el nombre poderoso de Jesús. Que tú puedas verle en cada situación que tú estés atravesando. Tú puedas verle. Tú puedas amarle verdaderamente. Tú puedas guiar, ser guía verdadera a muchos con tu ejemplo, con tu testimonio. Tú puedas confesar a Cristo cada día con tus hechos de amor. Amando, cuidando a los tuyos. Amando a tu esposo, tu esposa, tus hijos, sin importar el grado de dificultad. Debes de saber que hay un poder en el amor. Y que el amor, el amor tiene un poder sin igual. El poder que cubre multitud de faltas, multitud de errores. El amor derriba fortalezas, el amor derriba fortalezas. Dios te bendiga, yo oro por ti en este momento, por los pastores, Luis, la pastora Ivonne, por los pastores, por Sonia, por la pastora Sandra, por cada uno de los que forman parte del equipo ministerial allí. Por todos mis consiervos amados que el Señor les fortalezca cada día. Por todos mis consiervos amados que el Señor les fortalezca cada día para que puedan transmitir la palabra. vaya de gloria en gloria, en victoria en victoria, porque todo se hace para Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado, que tú puedas crecer en el Espíritu, que tú puedas fortalecerte en el Señor, para que el Señor te encuentre apto, para que el Señor te encuentre como obrero aprobado, dice la palabra allí, cuando hablaba Pablo a Timoteo y le decía que te presentes Timoteo como obrero aprobado en el Señor, que sean fortalecidos los pastores, cabezas del ministerio allí, camino de santidad, el pastor Luis, la pastora Ivón, sean muy fortalecidos, guardados y protegidos y sustentados en el Espíritu, y tu casa, mujer, varón que estás allí, escuchando, reciba restauración de Dios, por medio del Espíritu Santo, recibas levantamiento de Dios, sanidad de Dios, para tu cuerpo, a todo aquel que está enfermo, oro por la sanidad de su cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús, que toda enfermedad salga de tu cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús, que toda enfermedad de un familiar tuyo, salga de su cuerpo, toda enfermedad, todo espíritu malo de enfermedad, salga ahora de los cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús, y venga la sanidad, la sanidad, levantamiento de cada vida, porque Dios te ama, Dios te ha guardado, Dios te protege, Dios te sana, Dios te restaura, Él solo quiere que tú le creas, que tú avances, que tú sigas, que seas diligente en la obra del Señor, que lo que te ha puesto a hacer, lo hagas con diligencia, con rectitud, con honestidad, con transparencia, con sinceridad, con ánimo pronto, no por ganancia, sino por amor al Señor, aleluya, mil bendiciones a cada uno, a cada uno, varones y mujeres que están allí, el Señor Dios Todopoderoso, esta palabra le sea sembrada y de fruto, al 30, al 60 y al 100, en el nombre poderoso de Jesús, un abrazo, los amamos entrañablemente, mil bendiciones en el Señor Jesucristo.